Las mujeres en concreto se da un fenómeno conocido como oligomenorrea o amenorrea. ¿Qué significa oligomenorrea? Que la frecuencia del ciclo menstrual va aumentando. En vez de cada mes, tal vez te lleva cada dos, cada tres meses y es muy regular. Amenorrea es la pérdida completa del ciclo. ¿Por qué ocurre esto? Pues vamos a poner un símil muy sencillo. ¿Qué le ocurre a tu teléfono móvil cuando se le está quedando sin batería? Entra en modo ahorro, ¿no? El modo ahorro, ¿qué significa? Que algunas funciones vitales del teléfono las quita o las reduce. Baja el brillo de la pantalla de manera automática. Pues el cuerpo de la mujer, de manera muy visual, porque en los hombres también pasa, pero no es tan apreciable. Dice, uy, un proceso que me gasta mucha energía, pero que no es vital para mantenerme con vida, o lo reduzco o incluso lo quito por completo. Oligomenorrea, lo reduzco o lo quito por completo. Si estás interesado en conocer más sobre nuestras clínicas, escribe cita en los comentarios.